Contentos recibieron su premio los ganadores de la rifa que el viernes por la mañana se llevó a cabo en territorio RSG y que consistió en una pantalla de 40 pulgadas, cuyo afortunado fue José Luis Ramos Ramos, quien vive en Ampliación Villa Universidad. Sí, pues me avisaron y pues me dio mucho gusto, pues contento, verdad, por el premio y gracias a RSG. ¿Cómo califica estas promociones que realiza RSG? ¿Si se cumplen? No, claro que sí se cumplen, muy buenas y pues para que participe la gente y siga viendo el canal de casa. Desde casi siempre RSG y arriba RSG, claro. Muchas felicidades con esta pantalla y va a seguir participando porque su calca sigue. Sí, sigue participando y ojalá pues vamos por la casa. ¿Qué invitación le haría usted a la gente, a los televidentes para que participen como usted, que es en forma totalmente gratuita y sobre todo que se pueden sacar magníficos premios? No, pues que vean el canal 7 para que pues te puedan tener derecho a los premios que yo otorgo. Cada viernes se realiza la rifa de diferentes artículos y el fin de mes un premio grande como en esta ocasión. El fin de año, RSG regalará una casa totalmente amueblada. Con imágenes de Antonio Vega, RSG Noticias, Carlos Castillo Borja.